De mañana Gracias Francis, hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado No me cojan de pendejo ¿Por qué? Porque se está ventilando algunos casos en la justicia nacional de trascendental importancia porque de ello depende en muchos de los casos la situación que estamos viviendo en cada provincia, en cada barrio de nuestra geografía nacional También de ello depende la equidad y la redistribución de los recursos del Estado en los diferentes estamentos de la sociedad dominicana De ello depende también en gran parte de que no haya sangre en los hospitales de que no haya curitas, sueros para dar por lo menos una salud de calidad en los hospitales acá dominicanos También depende de que haya más de un millón y medio de déficit habitacional donde faltan vivienda a nivel nacional en derechos que cada uno de nosotros tenemos de una educación de calidad sin politiquería Gracias Tere, buenos días Gracias por este cafecito tan bueno Y resulta que todos nosotros hemos sido informados por los diferentes medios locales lo que se está siguiendo actualmente en el caso del tema Odebrecht Y vimos a un procurador hablar con mucha sonoridad de la presentación de las pruebas y de los nuevos o de los imputados en el caso Odebrecht Y hay algunos detallitos que tenemos que sacar en cuenta para poder llegar a la conclusión de lo que quiero expresar Primero, decirle que del 100% de todas las obras de Odebrecht solamente el 5% fue conocida en el gobierno de Hipólito Mejía y solamente una obra se inició en el gobierno de Hipólito Mejía aún fueron aprobados dos Pinalito y el Agueducto de la línea de la línea noroeste solamente dos uno se inició en el gobierno de Hipólito Mejía todos los demás se iniciaron los demás gobiernos y las adendas que se hicieron a esos dos proyectos después que Hipólito Mejía sale fueron las grandes llegamos a ese 5% sin embargo ese tiene tres imputados ese 5% tiene a Andrés Bautista tiene a Rodríguez y tiene a Chubasquez tiene tres con el 5% de las obras iniciándose una sola en ese gobierno y la mayoría de los adendos haciéndose en otros gobiernos tiene tres aquellos gobiernos que tienen el 95% de las obras de Odebrecht tienen dos tienen a Díaz Rúa como ministro de obras públicas y tienen a Tommy Galán como senador de la república ahora bien ese hay que separarlo porque el 55% de los fondos entregados por Ángel Rondón por asunto de soborno de la compañía Odebrecht se hizo desde el 12 al 14 50 y pico de millones de dólares se entregaron del 12 al 14 si usted le quita esas partes usted está dejando durante los gobiernos de Leonel Fernández a Díaz Rúa exclusivamente ahora usted está dejando durante el gobierno de Danilo Medina los gobiernos de Danilo Medina que obtuvieron el 55% de esos sobornos en los años 12 al 14 solamente a Tommy Galán un solo senador entonces la compañía admite que se dieron 92 millones de dólares en la suma que hay con Díaz Rúa con Ángel Rondón hay 127 millones de dólares prácticamente porque lo que falta son cositas sin embargo ahora no encuentran a quien fue que se les dio el dinero procurador ahora la suma no dan porque falta gente para darle dinero no se la dieron a Tommy Galán Tommy Galán solamente no pudo haber recibido el 55% de los sobornos ni los otros haber recibido el otro 45% de los sobornos eso no tiene una explicación lógica y lo otro los senadores que obtuvieron que estaban presentes y los legisladores que estaban presentes el 65% de todo esos contratos fueron conocidos en la presencia de Párez Pérez de Abel Martínez de Cristina Lizardo y no están ni siquiera mencionados en ese expediente por procurador pregunta pero como es eso hasta el 14 cuando aún hay obras construyéndose por Odebrecht y se le debe dinero a Odebrecht de esas construcciones resulta que es porque quieren para que el 16 las elecciones y la reforma del 15 no tuvo nada que ver resulta que cuando sabemos que todo el dinero que llegó para comprar voluntades de ese congreso y transformar la constitución fueron 4 millones de dólares que entraron al país que a su cambio eran 200 millones de pesos que ellos lo saben que están ahí resulta que sacaron a Punta Catalina eso iba a Francia sacan a Punta Catalina que es el proyecto mayor que hay y la grande cosa que se hicieron en campañas electorales porque este era el modo operandi de la compañía Odebrecht controlar y dirigir las campañas electorales y sobornar a todo el que hubiera que sobornar ahí viene reelección por reelección y se sobornó a todo el que había que sobornar y la constitución fue modificada antojadizamente por un propósito de reeleccionista se hizo a base de soborno sacan a Punta Catalina del expediente y la hacen santa y resulta que Catalina si usted lo busca esa palabra Catalina en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el significado de Catalina es excremento humano ese es el significado de Catalina excremento humano pues podríamos llamarle y es válido claro ya bendecido sea lo que le pusieron en nombre de excremento humano de excremento humano que está en en Baní en Baní por allá en Baní excremento humano es lo que significa Catalina primero hecho en terreno no propio eso te iba a preguntar y el terreno en terrenos que son privados supuestamente en un arrendamiento a 50 años y vaya usted a pensar todo lo que eso costó más de 100 millones y están los los santos de este país están los Bichini está Juan Bichini el joven está Don Pepín Corripio arriba de eso vamos a tener y el resto que lo acompaña vamos a tener que pagarle 708 millones de dólares a la compañía diría yo como soborno por el silencio entonces hoy nosotros tenemos la condición de decir que son mucho más de lo que nos han presentado apenas 7 el procurador tuvo una eficiencia tan grande que de 14 dejó 6 y luego trajo otro que son 7 extraordinaria eficiencia ahora 3 son del de lo que eran del PRD que ahora son del PRM solamente estuvieron en el 5% el otro 95 apenas tiene 2 apenas tiene 2 Díaz Rúa y Tommy Galán porque Ángel Rondón no es parte del gobierno parte del gobierno y Pitaluga tampoco es parte del gobierno entonces solamente 2 tienen tienen todo el soborno señores del 95% de Odebrecht vaya perla vaya perla y luego se destapa Domínguez Brito diciendo esa montaña de legalidad y envía una carta al presidente del partido de la liberación solicitando la expulsión de Díaz Rúas y Feli Bautista sin embargo ese Feli Bautista que sacó más de 60 mil votos por encima de la población de San Juan porque la Junta ni siquiera pudo controlar eso se le fue de la mano el señor y sacó más de 60 mil votos por encima de la población de San Juan ese Feli Bautista estaba en las calles buscando la relación de Danilo aún sabiendo lo que era y lo que había y lo que hacía pero era bueno para convencer a Leonel en ese momento para hacer reelección para pedirle a Leonel Leonel acepta la reelección con Danilo vamos a estar protegidos era bueno en ese momento entonces ahora no ahora no ahora no es bueno y viene entonces esta montaña de legalidad y de moralidad que de la vida política la oposición no ha producido los daños contra los peledeístas que debiera ser así que sean los de afuera que ellos mismos vamos a escuchar este contacto telefónico buenos días buen día cerraron ok llámenos nuevamente es importante para nosotros es importante ahora viene la montaña de legalidad para esperes y hace esa lectura pero venga acá cuando ellos tenían caso con la justicia que lo estaban ventilando que el mismo domínguez Brito era procurador porque no lo suspendieron ni pidió eso ni pidió eso ni lo sometió ni lo sometió porque entonces tiene que ser ahora casualmente ahora y lo que más exalta el procurador Jean Alain es que no tiene como demostrar su riqueza ahora que nos demuestre a nosotros que le demuestre a la justicia que le demuestre al pueblo dominicano Párez Pérez si él tiene como demostrar la riqueza que posee no es que estamos siendo abogados del diablo con Félix Bautista y Díaz Rúa de ninguna manera pero que no nos cojan de tontos que no nos quieran coger de tontos Francis es la presentación de cuando si cuando no que ellos hacen oiga en ese pele de un partido podrido en ese comité político podrido se pueden sacar algunas personas pero la mayoría no tiene como demostrar su riqueza y la mayoría de los funcionarios no tienen como demostrarla no tienen y hemos heredado en 20 años el gobierno del PLD una banca 44 banca por cada kilómetro por cada aula educativa hemos heredado del PLD que la drogadicción y los puestos de droga se han multiplicado por mil hemos heredado del PLD esta criminalidad que nosotros vivimos esta falta de seguridad que ellos llaman percepción claro que llaman percepción eso es lo que hemos heredado y hemos heredado esta distorsión de la justicia dominicana tan necesaria para poder tener estamento de seguridad y de desarrollo y la han destruido la han acabado uno de los que contribuyó a eso fue cuando era procurador que invistió encima de la justicia la razón por la cual él no apelaba al juicio contra Feli Bautista porque en Palacio se estaba negociando que iba a ser el senador de San Juan y que iba a ayudar a la reelección y todos se pusieron a una porque el discurso de Hipólito Mejía era combatir la corrupción y meter preso a Feli Bautista y todos se pusieron a una como única conducción de salvarse de salvarse todos se pusieron a una para liberarse de su condición porque no tienen como demostrar su riqueza hay un contacto llegó la llamada buenos días buenos días sí buen día escuchamos esa gente nos comenzó los versos esa gente dañaba el partido del PN porque les voy a decir una cosa yo no sé de política ustedes saben mucho ustedes saben muchísimo eso pero pero lo entienden el partido está jodón que vean ellos quieren tener poder yo de él por un lado el otro por un lado están los los gallos ahí entonces esa corrupción que a gente tiene ahí ya de ellos ahí sacando del partido el río es riquísimo señores miren muchísimas gracias el expediente de la defensa que llevó Díaz Rúa ahí tiene 206 testigos y por su parte la procuraduría lo acusa de haber recibido 101 depósitos de Odebrecht ahí es que sumado hacen casi 127 millones de pesos el expediente de defensa que lleva Díaz Rúa tiene como 15 cajas el que lleva André Bautista tiene como 20 cajas eso va a durar hasta el 2021 al 2022 llevándose esa novela y esa novela y esa novela con esas tres gentes embullando al pueblo mientras todo lo demás se van a unir en uno otra vez como sucedió en el 16 para defenderse porque ellos tienen un motivo tienen un motivo que si pierden la cárcel del país no van a dar para tantos ladrones y tantos delincuentes y tantos saqueadores por lo tanto tienen un motivo que los une el motivo que los une es librarse de la cárcel y seguir con la impunidad y seguir con el resguardo con la justicia blindada amañada y arreglada a su antojo a su camisa a su traje a su medida y la oposición tiene un motivo y la oposición tiene un motivo que lo empuje a unificarse para liberar a este país de eso que estamos viviendo hoy de eso que nos avergüenza pero muchos motivos tenemos nos avergüenza como dominicano a nivel mundial lo que está pasando aquí con la justicia señores cuando salió a la luz nuevamente el caso Félix Bautista 37 millones de personas a nivel del mundo pusieron algún icono en las redes algún reflejo y más de 7 millones respondieron cual es la tendencia del mundo señores que República Dominicana esté puesta en los estandartes de los países más corruptos del mundo hazme reír del mundo que tenga que venir sacada por los cabellos que fue interés local y que lo sacaron esa información desde Estados Unidos sobre Félix Bautista que no es una información nueva y su medio de comunicaciones la divulgaron por todo el país y el mundo porque en eso sí son eficientes no son eficientes dándole seguridad ciudadana a este país no son eficientes dándole salud de calidad a este país no son eficientes atendiendo debidamente como deben de atender a los niños a los envejecientes y dándole oportunidad de trabajo a los jóvenes ahí no son eficientes pero sí son eficientes en medio de comunicación para hacer creer lo que quieran al pueblo dominicano ¿qué motivo tiene la oposición para que los motive valga la redundancia a unirse como un solo bloque y salir entonces el patriotismo y de verdad liberar a este país de eso porque ese nombre tan hermoso que le puso Juan Bos a raíz de los años del doctor Joaquín Valader que estaba viviendo en la República Dominicana partido de la liberación dominicana lo han profanado lo han asqueroseado lo han estrujado lo han ensuciado con su con su modo de vivir con su modo de compartir son muy pocos los que no tienen villas ostentosas y fincas suntuosas y edificios y torres dentro de ese grupo a vamos a sacar a Díaz Rúa vamos a sacar a Feli Bautista porque ellos están en una litis con la ley que burla más le quieren dar a este pueblo y quien va a sacar a Párez Pérez y quien va a sacar a los demás quien va a leer el dictado que no nos cojan de tontos nosotros aunque ustedes crean que somos tontos también pensamos y en estos momentos que esa justicia se va a prestar a recibir todo eso lo que se espera es un juicio largo y tedioso que nos va a llevar hasta el 2021 al 2022 escuchando testigos dándole una novela más al pueblo dominicano exigimos que los recursos de campaña utilizados en el 12 y utilizados en el 16 salgan y los implicados también salgan para que de una vez y por todas este país se libere gracias esto esperamos y que maduremos como ciudadanos frente a esto ha